Pablo Freire, en su libro La Pedagogía del Oprimido, dice La educación o funciona como un instrumento utilizado para facilitar la integración de los jóvenes en la lógica del sistema actual y acarrea la conformidad o se convierte en la práctica de la libertad, el medio por el cual hombres y mujeres tratan crítica y creativamente con la realidad y descubren cómo participar en la transformación del mundo. Bienvenidos a este especial de El Nuevo Sol Televisión, un espacio dedicado a discutir asuntos de importancia para nuestra comunidad latina. Una encuesta del Censo de los Estados Unidos muestra que de 100 estudiantes chicanos en la primaria, solo 46 llegan a graduarse de la preparatoria. De esos, 26 ingresan a la universidad y solo 8 logran graduarse. De los egresados de la universidad, hay un promedio de menos de un estudiante que logra recibir un doctorado. A través de reportajes periodísticos y una mesa de reflexión con especialistas, abordaremos las barreras que enfrentan los jóvenes latinos para acceder a la educación superior. Yo soy Raúl Delgado y esto es En Otras Palabras. En las últimas décadas, cada vez más familias latinoamericanas se han hecho transnacionales. Una familia transnacional mantiene sus lazos afectivos a través de las fronteras. Según el Pew Hispanic Center, 50 millones de latinos viven en los Estados Unidos, un 16% de la población. La población latina tiene de edad promedio de 27 años, 10 años más joven que la población total. La infancia transnacional es una realidad de uno de cada cuatro niños en países en los que hay tendencia a emigrar, según los datos de UNICEF. En El Salvador, aproximadamente un 40% de los jóvenes crecen sin uno o ambos de sus padres. Este fue el caso de Alejandra Cruz. Veamos. Desde los años 80, la inmigración de salvadoreños a Estados Unidos y otras partes del mundo aumentó en grandes proporciones. Un total de 334.000 salvadoreños reportaron haber entrado a Estados Unidos entre 1985 y 1990. Hoy en día, aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, 39.000 en Canadá, 20.000 en Australia y 12.000 en Italia. Este movimiento migratorio constante ha creado lo que hoy llamamos familias transnacionales. Una familia transnacional es aquella que mantiene múltiples relaciones, ya sea familiares, económicas, sociales, religiosas y políticas, no importando las fronteras. Toman decisiones y se desarrollan dentro de las redes sociales que los mantienen conectados con dos o más sociedades simultáneamente. En 1990, mi madre emigró a Estados Unidos, como otros miles de salvadoreños en esa época, y nuestra familia se convirtió en una familia transnacional. Como era solamente una niña, realmente no entendí por qué mi madre ya no estaba conmigo. Recuerdo muchas veces preguntarle a mi abuelita por qué mi mamá y mi papá no estaban juntos. Yo corrí con la bendición de tener a una abuelita que me inculcó un amor profundo por mi madre y me hizo valorar todo el esfuerzo que mi madre hacía por mí. El número de niños y adolescentes que crecen sin su madre o padre en El Salvador es alarmante. A pesar de que extrañé el no haber tenido a mi madre cerca de mí por 16 años, siempre supe que su amor por mí era único. Ese amor único no lo pudo borrar la distancia ni la poca comunicación que había entre nosotras. Al contrario, sé que el amor de mi madre hacia mí es único, pues ella nunca cortó ese cordón que nos unía. En el 2006, mi vida dio un giro de 180 grados. Uno de los seres más queridos e importantes de mi vida partió al cielo, mi abuelita. Pasado un mes y medio de su muerte, un mundo nuevo se presentó. Eso significó el dejar a todos mis amigos, primos, tíos y todas esas personas con las cuales crecí y amo mucho. Pero por fin el sueño de mi madre se hizo realidad. Todas las lágrimas que ella derramó por mí, todas esas ansias de tenerme cerca, terminaron el 3 de junio del 2006. El cambio de vida no fue nada fácil, pero me pude reunir con mi madre y mis hermanos. El proceso de adaptación no ha terminado aún, pero tengo la esperanza que algún día me sentiré como que si pertenezco a este lugar. De los estudiantes de la primaria y secundaria en los Estados Unidos, el 20% son estudiantes de origen hispano. En el 2008, un millón de estudiantes hispanos estaban enlistados en colegios comunitarios. Virginia Beulacio aborda el estado de la educación de estos jóvenes en nuestra mesa de debate. Adelante. Gracias. Nos acompaña William Pérez, profesor de educación de Claremont Graduate University y el autor del libro We Are Americans, Undocumented Students, Pursuing the American Dream y otro libro titulado Undocumented College Students, Their Social, Emotional and Academic Experiences. Pérez se ha enfocado en la investigación de los estudiantes, inmigrantes e indocumentados y continúa investigando sobre el avance académico y el acceso a la educación superior en la comunidad latina. También se encuentra con nosotros el psicólogo de la Universidad Estatal de California, Northridge, José Montes, quien se especializa en psicología clínica y psicología comunitaria cultural. Otra de las participantes es Daniela Rubalcaba, estudiante de Marketing y Relaciones Públicas de CISAN, quien se encuentra bajo la ley AB 540 del estado de California. Y también Eden Velasco, miembro de Dreams to be Heard, un grupo estudiantil que ayuda a promover los derechos de los inmigrantes a través de la educación y el activismo para atraer igualdad a la comunidad latina. Gracias a todos y bienvenidos por estar aquí. William, ¿cómo influye el aspecto o estado migratorio del desarrollo y la adaptación de una familia transnacional en el plano de la educación? Bueno, es un cambio muy grande. Entonces, la adaptación es tremenda porque tienen que aprender las reglas de la nueva cultura, tienen que aprender cómo navegar el sistema educativo. O sea, hay mucho que se tiene que aprender cuando llegan a los Estados Unidos o cualquier otro país. Uno de los problemas más grandes es aprendiendo el idioma para los padres, para los niños. Pero eso es un proceso que se tarda a largo plazo y muchas veces es un problema para los estudiantes en sus estudios en la escuela. José, ¿cómo afecta la separación de las familias transnacionales en el aspecto psicológico y emocional? Bueno, muchas veces se ha describido esto de la siguiente manera. Es como un divorcio donde, cuando está la separación, va a haber una reacción de los miembros de la familia. Por ejemplo, cuando un miembro vive en otro país o algo así, aunque exista, por ejemplo, el contacto telefónico o financiero, la ayuda, un niño va a ser muy difícil que pueda entender qué es lo que está pasando en esta situación, de hacer sentido, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue mi padre? ¿Por qué se fue mi mamá? Entonces, en esta situación, el niño puede internalizar eso. Es mi culpa, fue algo que yo hice y quizá mis padres ya no me quieran. Entonces, esto va a tener repercusiones a largo plazo y a corto plazo. Por ejemplo, un pequeño puede cambiar su conducta de repente cuando esto pase. Puede tener problemas con la confianza cuando esta persona crezca. De decir, bueno, yo puedo querer a alguien, puedo estar con alguien sin tener el temor de que esa persona me va a abandonar, me va a dejar, me va a dejar. Esto es algo psicológicamente muy importante que afecta a todas las personas por mucho, mucho tiempo. Una de las claves en esta situación es poder hablar de lo que está pasando, de decir, me siento solo, me siento abandonado, tengo un poco de coraje, tengo muchos sentimientos. Entonces, los miembros de estas familias tienen que fomentar esa expresión de que no quede adentro y que no se internalice. Daniela, en tu caso, ¿cómo se relaciona tu propia experiencia con la del video? Bueno, cuando mis papás primero tomaron el plan de venirse a Estados Unidos, mi papá fue el primero que se vino a Estados Unidos y tuve un año sin él y tenía cuatro años en ese tiempo. Entonces, fue un poco difícil porque cuando uno está pequeño es cuando más necesitan a sus papás. Entonces, teniendo nomás a mi mamá, faltaba la presencia de mi papá. Entonces, entiendo cómo la muchacha se sintió en el video cuando su mamá no estaba ahí con ella. Eden, ¿te sientes identificado en el caso de las familias transnacionales? ¿Cuál es tu caso? En mi caso, mi padre también fue el primero que se vino a este país, pero el tiempo entre que nos reunimos de regreso con mis padres no fue amplio. Entonces, no podría decir que no estoy muy identificado con ese video, pero lo único que también podría decir es que sí tengo familiares en Oaxaca, México, que aún tengo contacto y con los que quisiera tener una relación más íntima con ellos. Según un reporte de Save the Children, aproximadamente el 25% de los niños que crecen en países con altos índices de inmigración tienen por lo menos un padre en el extranjero. Al llegar a este país, los niños de las familias transnacionales se enfrentan a un nuevo reto, el de la falta de educación debido a su estado migratorio. Raúl. Aproximadamente 65,000 estudiantes indocumentados se graduan de la preparatoria, pero menos del 5% siguen estudiando en las universidades. Las trabas administrativas en los Estados Unidos, debido al estado legal, truncan las aspiraciones a los estudiantes indocumentados. Aprobada en el 2002, la ley AB 540 ofrece la posibilidad al estudiante indocumentado de obtener acceso a los mismos costos de una colegiatura que paga un estudiante residente de California. Los estudiantes, para ser elegibles, tienen como requisito cursar durante un mínimo de tres años en sus estudios en una preparatoria del estado y haberse graduado. Tal es el caso de Edwin. Veamos. Me quise venir acá porque yo venía de vacaciones cuando estaba chiquito, desde que tenía como 5 años, y me gustó mucho. Me gustó la variedad de culturas que existen en este país, me gustó la manera de vivir. La primera vez que fui al Pierce College me dijeron que no podía ir porque no tenía estatus legal. Entonces, yo eso no lo creía. Dije, todos tienen derecho a navegación, hay que ver qué más hay. Entonces, yo fui a hablar con mi consejera de la prepa, de la high school, y ella me dijo de la ley de la AB 540, que no me cobraban 180, me cobraban 20 dólares, lo que es la ley de AB 540. Desde 2001, que fue también el primer año que pasó la ley AB 540, que dejó a los estudiantes indocumentados para ir como residentes, desde ese tiempo estamos trabajando con la comunidad y con jóvenes. Casos como los de Edwin no son aislados. Actualmente, las redes sociales están ayudando a los estudiantes indocumentados a informarse sobre ayudas y a mantenerse comunicados. Social networking sites como Facebook y MySpace, el impacto más dramático que ha tenido en cuanto a la experiencia de estudiantes indocumentados es que les ha facilitado la comunicación entre diferentes grupos en diferentes partes del estado, en diferentes partes del país. Entonces, ellos pueden compartir ideas acerca de cómo recopilar fondos para pagar por los estudios, para fundar a becas. Básicamente, yo ya era independiente, ¿por qué? Porque mis papás estaban en otros países y mi hermano nunca me adoptó legalmente. Entonces, yo le pedí a la corte que si había un lugar donde podía ir a vivir. Así terminé aquí. Entonces, sí, aquí te ayudan, te dan tiempo para vivir, te dan un lugar donde vivir mientras que consigues trabajo y mientras que vas a la escuela. Ya que agarras trabajo y vas a la escuela, entonces tienes la oportunidad de vivir aquí como por otros dos años, que a mí ya se me van a acabar. Entonces, yo ya estoy más o menos buscando dónde me voy a ir. AB 540 no ayuda a los estudiantes indocumentados a obtener residencia permanente. En el 2003, se introdujo el Acta del Sueño Federal, que si se aprueba, ayudaría a los estudiantes indocumentados a obtener residencia legal. Para irse a las oportunidades y eso yo creo que todavía no ha muerto. Donde ellos busquen van a encontrar lo que sea educación, trabajo. Y los que estamos ya en este lado, estamos luchando para que ellos tengan una vida mejor y para que tengan con más facilidad puedan llegar y ajustarse a unas vidas decentes. Según el Pew Hispanic Center, el 40% de los latinos jóvenes piensan que no pueden continuar su educación más allá de la preparatoria, debido a los costos. Por eso, la información acerca de alternativas como la ley AB 540 resultan de gran importancia para muchos estudiantes. Virginia aborda este tema con nuestros invitados. Adelante. Según los datos publicados por la investigadora Patricia Gándara, en el libro The Latino Education Crisis, The Consequences of Failed Social Policies, se espera que el ingreso económico per cápita del Estado de California disminuya en un 11% para el año 2020, debido a que la comunidad latina no está obteniendo una educación universitaria y, por lo tanto, no están ocupando los puestos de trabajos que generan mayores ingresos. En el caso de los estudiantes indocumentados, ellos también están siendo afectados por la situación económica y continúan luchando por su educación. William, ¿podría decirse que esto es una crisis de educación que está afectando a nuestra comunidad latina? Bueno, en cuanto a la comunidad latina, hay una crisis en cuanto al porcentaje de estudiantes que se gradúan de la high school y siguen con los estudios superiores. Hay muchos que abandonan la escuela por razones que no tienen muchas veces que ver con el esfuerzo. Muchas veces tenemos ese estereotipo de que los estudiantes que abandonan la escuela es porque tienen distracciones o para ellos no es importante seguir adelante en los estudios. Pero en verdad, todo tipo de estudio científico indica que las razones por qué los estudiantes dejan la escuela es porque a veces son empujados por varios factores. Y los factores tienen que ver mucho con las expectativas de los maestros. A veces los maestros en las escuelas públicas tienen expectativas muy bajas de los estudiantes. O sea, ellos comunican a los estudiantes de que no son capaces de seguir adelante. Otros problemas tienen que ver mucho con el estado socioeconómico. A veces hay dificultades económicas en la familia que no permiten que los estudiantes sigan adelante en los estudios. Y también tiene que ver mucho con la falta de información. Una gran parte de la población latina aquí en los Estados Unidos, los padres no tienen ese nivel educativo. No tienen estudios superiores, no tienen licenciaturas. Entonces, para estos jóvenes, ellos son los primeros en sus familias para seguir este camino hacia los estudios superiores. Y pues les hace falta la información en las escuelas donde ellos están matriculados. A veces no existe esa información o es muy difícil aprender esa información. Entonces, los estudiantes muchas veces piensan que los estudios superiores son para personas con mejores recursos económicos. Que para ellos, como son de bajos recursos económicos, no pueden ir a la universidad. Sin saber de que aquí en este país hay muchos recursos para ayudarles a las personas que son de bajos ingresos. Entonces, para los estudiantes indocumentados, ese es otro problema. Ellos no necesariamente califican para ese tipo de apoyo económico y estatal. José, ¿cuáles son algunos de los problemas que enfrentan día a día los estudiantes latinos como los estudiantes indocumentados? Bueno, a nivel psicológico, uno de los problemas que enfrentan es, por ejemplo, el apoyo de la familia. Es algo muy importante. Yo siempre describo esto como una odisea, la cuestión del estudio. Vamos a ir a un viaje. Y a veces esto va a cambiar la dinámica de la familia. Cómo se desarrolla, cómo interactúan. Entonces, uno de los problemas, por ejemplo, de nuestra comunidad latina particularmente es, ¿cómo le vamos a hacer ahora que nuestro hijo, nuestra hija ya no está en casa o ya están otras cosas? Entonces, va a haber un cambio de dinámica. Entonces, a veces los estudiantes llegan a la universidad, si entiendes, son un poco culpables de estar aquí mientras sus papás están trabajando mucho. Entonces, eso emocionalmente les va a afectar a esos estudiantes. Aparte de todos los estresantes que siente ser estudiante. Ahora, como William lo dijo antes, el estudiante indocumentado, le vamos a agregar todavía un estresante más a toda esta situación que influye más en cómo se sienten y cómo les afecta psicológicamente. Edem, ¿cuáles son las dificultades que enfrentaste para alcanzar una educación superior? Primeramente, como estudiante indocumentado, uno no recibe la ayuda financiera que recibieron bastante de mis colegas cuando estábamos en la preparatoria. Entonces, eso fue uno. Y tener que trabajar al mismo tiempo que estar en la universidad ha sido difícil. Durante los cinco años he tenido que trabajar los fines de semana para poder continuar mi educación. Entonces, he tenido que manejar mi horario en una forma en que tenga que ser donde me puedo estar de estudiante completo y a la misma vez tener un trabajo a veces hasta tiempo completo. Daniela, ¿en tu caso fueron los mismos obstáculos? Daniela, ¿cuándo yo empecé la preparatoria? Yo siempre sabía cuál fue mi situación. Mis papás siempre me decían, trabaja duro para que agarre las becas. Cuando yo salí de la preparatoria, yo quería trabajar, como todos mis amigos. Y ahí es cuando yo me frustré porque no puedo trabajar. Entonces, ¿cómo le hago para las cosas que yo necesito? A mí no me gusta pedirle dinero a mis papás porque sé que no tienen. Entonces, ¿cómo le hago para yo obtener las cosas que yo quiero? Entonces, yo, mis papás me dijeron, si nosotros podemos pagar tu escuela, la vamos a pagar, de eso no te preocupes. Si quieres trabajar o no quieres trabajar, no te preocupes, te podemos apoyar. Pero yo siempre quiero ayudarlos. Entonces, es un balance que tengo que hacer con la escuela y buscar dónde encontrar trabajo. Como vemos, son diversas las barreras que hay que superar para acceder a la educación superior. Seguimos contigo, Raúl. Según el Pew Hispanic Center, entre los inmigrantes latinos que no son ciudadanos de este país, 59% dicen que su país de origen es su verdadero hogar. Y el 52% de los jóvenes latinos se identifican por el país de origen de su familia, como es en el caso de Norma y Abigail. Veamos. Yo me identifico como mexicana. Viviendo aquí en los Estados Unidos, creo que cuando llenas una aplicación, yo pusiera como mexicana, americana. Pero cuando alguien viene y me pregunta, yo digo, yo soy mexicana. Pero creo que viviendo en los Estados Unidos, cuando alguien viene y me pregunta eso, creo que me entienden. Porque creo que hay una generación en los Estados Unidos de mexicanos, americanos, que se identifican como mexicanos o mexicanos, americanos, que no nacieron en México. Me siento mexicana porque toda mi vida he ido allá y no tengo vergüenza de donde son mis padres. Estoy más orgullosa que nada de ser de ella. En la adolescencia, el tema de la identidad es un tema fundamental para el crecimiento. Más allá del proceso de migración, más allá de las situaciones particulares, los nenes, los niños cuando crecen, cuando llegan a la adolescencia, empiezan a cuestionarse ciertas cosas que tienen que ver con el propio camino a recorrer la vida. Más allá de cuando los nenes son, digamos, cuando son chiquititos, las decisiones, los caminos, las actividades que hacen, digamos, son decididas por los papás. Cuando nosotros nos venimos y empecé a tener mis hijas y empezaron a crecer, que yo miraba que ellas querían otras culturas diferentes a las de nosotros. Mi esposo incluso quería irse a vivir a México y yo a veces decía que sí, a veces que no. Porque aquí hay más oportunidades, más economía nos ayuda más en muchas cosas y ella no. Y no es de que los padres a veces no saben que tenemos que enseñar a los jóvenes a aspirar a más, que sueñen a ser más de que tener carro y tener dinero y tener la novia es de gusto. Y en realidad el joven se quiere satisfacer con ahorita. Ahorita quiero lo mío. Por eso estamos en la generación del video. Ahorita me da satisfacción. No quieren pagar el precio de pasar. Era cuatro años, ahora son cinco o seis años de estudio. Más de la preparatoria. Pero la recompensa es mucho más grande. Y eso nos enfoca con los padres, ¿no? Ya te di lo tuyo, yo nomás fui al segundo grado. Eso ahora te toca a ti, haz lo que quieras hacer. Y sin ningún oficio, sin ningún título, sin ningún entrenamiento, pues sin qué vas a trabajar. En lo más bajo, ganando lo mínimo. Yo siempre les decía a mis hijas, qué bonito que ustedes ganaran el doble, que yo la hora, y que no se maltraten tanto como nosotros, pues como tu papá y yo. Porque tu papá trabaja en la nacería, se moja mucho los pies, le duelen los huesos, las piernas. Y si ustedes llegan a estudiar bien, pues les va a ir mejor, ¿verdad? Y era lo que yo les decía a ellas. Y dijeron que no, que ellas no querían eso. Entonces le dije, si ustedes estudian, al rato van a traer uñas postizas, y ya si bien a gusto, en la computadora trabajando. Y no como yo, le dije. Entonces ellas dijeron que sí, que le iban a echar ganas. Y gracias a Dios, mis hijas sí estudiaron. Pues yo pienso como que nunca se me vino a la mente tener la opción de no estudiar. Viendo a mis padres trabajar muy duro cuando yo era chica, que apenas ganaban suficiente dinero para mantener a la familia, para mantenernos con comida, con la casa. Creo que todo eso, yo crecí teniendo la mentalidad de que mi mamá siempre me decía, ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar, y yo sí la tenía. Entonces nunca tuve la opción de, voy a tomar esa oportunidad o no. Siempre, mi opción siempre fue, voy a tomar esa oportunidad. Y teniendo una hermana mayor que yo, y ella, puedo decir, como que me enseñó los pasos que tomar, porque ella se fue a la universidad más pronto que yo. Bueno, ella era mayor que yo, entonces ella se fue primero. Fue muy fácil para mí seguir en esos pasos. Nunca, nunca tuve la, para mí nunca fue una opción. Pero los latinos no están en posiciones de poder, no están en posiciones de, de donde el joven latino mira una persona del mismo color de su piel, de su mismo idioma, llevando su cultura de un modo positivo para enseñar a los jóvenes que sí pueden sobresalir. Así que ese es un cambio que tiene que suceder. Ocupamos que el joven crea que el ídolo ideal es el maestro, esos padres son personas en la comunidad que contribuyen. Así que el rol tiene que cambiar. Y eso no cambia. Así que es un problema de sistema. Y también es de, como dice Jaime Escalante, de ganas. De ponerle ganas y enseñar al joven, que le ponga ganas a sus estudios, porque es el único modo de sobresalir en este país. Como hemos visto en estos reportajes, la formación de la identidad es un proceso complejo y los jóvenes latinos enfrentan además los retos de ser bilingües y biculturales. Esta habilidad para comunicarse en dos idiomas y comprender dos culturas a veces no se valora en el ambiente académico. ¿Cómo enfrentan los dreamers este doble reto de educación y de identidad? Bueno, hay variedad en cuanto a las estrategias que usan los estudiantes para manejar este proceso para ellos, porque es mucho más difícil. El proceso de los estudios superiores es difícil para todo el mundo, pero para los dreamers, para los estudiantes indocumentados, es mucho más difícil. Y como mencionaron los jóvenes, estos grupos estudiantiles son un recurso muy importante. Es el recurso que vale mucho más que la ayuda económica que reciben por medio de becas, porque les da una comunidad. O sea, es una identidad que ellos no pueden explorar de una manera diferente. No es algo de que necesariamente sienten vergüenza de esa identidad, sino que usan esa identidad para organizar eventos sociopolíticos por medio del activismo y abogar en el gobierno estatal, en el gobierno federal, para cambios de las leyes. Entonces, para los estudiantes que tienen esa oportunidad de conectarse con los grupos estudiantiles, facilita los sentimientos negativos que a veces los estudiantes sienten, no solamente de sí mismos, sino que también de sus padres. ¿Coincide con lo mismo? Sí, en efecto. Muchos de los estudios indican que entre más involucrado está el estudiante en la vida civil, social de su escuela, las posibilidades de graduarse incrementan. Es un mediador muy bueno para cualquier estudiante, porque como dice William, les da un sentido de comunidad y para no sentirse tan isolados o solos, que ellos son los únicos que están experimentando esto. Entonces, una recomendación para todos los estudiantes es que se involucren en estos grupos, en lo más que puedan en su escuela, en su universidad, ya sean deportes, intramural sports teams, cuestiones sociales, cualquier cosa que se involucren va a tener muy buenos efectos para ellos. Nos estaba comentando anteriormente del tema de la motivación. ¿Cuáles son las maneras mejores para que los dreamers se motiven? La cuestión de la motivación es parte de la persona, pero eso es parte del medio donde ellos se desenvuelven. Por ejemplo, la motivación va a ser afectada si, por ejemplo, la familia no está de acuerdo o no está contigo o te está apoyando. Automáticamente la persona se va a sentir un poco más afectada por eso. Es más motivante, por ejemplo, los grupos, mirar a otras personas, tener role models en su vida que les pueden inspirar a hacer muchos de sus sueños. Y también pedir ayuda. Es algo que casi nunca tocamos, el tema de pedir ayuda. Para muchos de nosotros pedir ayuda es bien difícil para nuestra comunidad. Por ejemplo, si yo pido ayuda, van a decir que a lo mejor yo no puedo, no sé, me van a... ¿Perdón? Soy débil. Soy débil, exactamente. Entonces, esta cuestión de pedir ayuda, ya sea, por ejemplo, para yo autoestimarme, para yo tener una percepción de que yo lo puedo hacer, que no estoy solo y que hay otros como yo en este camino. ¿Y cómo se pueden beneficiar los jóvenes latinos y los jóvenes indocumentados al definir la identidad? La identidad cultural es un poco, es fluida y es contextual. Por ejemplo, a veces que nos movemos en este espectro, a veces tenemos más acercamiento con nuestra comunidad, a veces tenemos un poquito más de distanciamiento, depende del contexto de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que a veces cuando la identidad no está congruente o no va a la cual tú perteneces, por ejemplo, si es latino, tu comunidad es latina. Aunque tú no te sientas latino, si no te sientes latino, es posiblemente que uno se va a retirar. Esto va a causar que te sientas un poco solo, aislado, y que no, te sientes que no perteneces, ya sea allá o ya sea acá. Entonces, a veces tu propia comunidad te puede rechazar, también si expresas ideas o cuestiones de esas. La cuestión yo siempre recomiendo acá es tener un poquito de flexibilidad debido al contexto de lo que está pasando. Y uno de los beneficios de entidad cultural es que vas a hallar otros como tú y te vas a sentir arropado, apapado con los que tú te identificas. Edem, ¿qué clase de ayuda pueden obtener los estudiantes a través de las redes sociales? En las redes sociales como en Facebook tenemos una página de Dreams To Be Heard en donde actualizamos diariamente las becas que hay en esta universidad para estudiantes indocumentados. También tenemos nuestra propia red, dreamstobeheard.com, donde también hacemos igual, publicamos también eventos que hacemos aquí en la universidad. En el semestre hacemos como cuatro o cinco talleres sobre la identidad de un estudiante indocumentado, los derechos, qué es la ayuda financiera que ahorita puede obtener un estudiante indocumentado. Entonces, a través de las redes sociales podemos publicar eso y atraer gente a nuestros eventos. William, quisiera agregar alguna otra red social que conoces. La red social es una herramienta muy importante para los estudiantes indocumentados. Es la manera principal que ellos pueden compartir información, pueden organizarse, pueden formar parte de una comunidad más grande. O sea, es un recurso que también les ayuda no solamente en lo económico y en lo educativo, sino también en lo psicológico, porque sienten ese sentido de pertenecer a un grupo social. Y eso les ayuda mucho con la motivación. O sea, sabiendo que hay otros estudiantes que están luchando y que están tratando de salir adelante, eso les inspira. Entonces, todos estos procesos son muy importantes porque juntos trabajan para impulsar a los estudiantes que siguen adelante, ellos llegan a ser ejemplo para otros estudiantes que todavía están en la preparatoria, que tal vez están a punto de perder ese optimismo de que pueden salir adelante. Entonces, todo eso trabaja junto para asegurar de que puedan terminar los estudios superiores. Ahora, en este país tenemos otro problema, podemos decir, porque como ahora tenemos dos estados que han pasado leyes que les ayudan a los estudiantes a pagar matrícula de residente, tenemos un número que sigue subiendo de graduados de la universidad, pero que todavía son indocumentados. Entonces, necesitamos una conversación nacional para decidir qué es lo que vamos a hacer con este grupo de mucho talento. Que tiene su licenciatura, que tiene su preparación, pero que todavía no pueden ejercer su carrera, no pueden contribuir de una manera más comprensiva económicamente y social a la sociedad americana. Según un estudio reciente hecho por la Universidad de Stanford, el 87% de los latinos valoran una educación superior, aunque solo el 13% de ellos termina por recibirse. Hay algunas organizaciones que ayudan a padres y a estudiantes a continuar con su sueño. Chirla, MALDEF, Ideas en UCLA y otras organizaciones comunitarias informan y promueven la educación a la comunidad latina. A pesar de las dificultades, estamos rodeados de información que hoy en día podemos compartir a través de medios electrónicos para tener acceso a una educación mejor. Gracias William, José, Daniela y Edem por venir a compartir su conocimiento y experiencias. Yo soy Virginia Bulacio. Regresamos contigo, Raúl. Y terminamos el programa citando nuevamente a Pablo Freire, quien escribió, La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el debate. El análisis de la realidad no puede huir de la discusión creadora, bajo la pena de ser una farsa. Este programa ha sido producido por estudiantes del Departamento de Periodismo en Español de la Universidad Estatal de California, Northridge. En nuestro proyecto bilingüe y multimedia El Nuevo Sol, seguimos dedicándonos a comprender y discutir y dar información sobre asuntos importantes para nuestras comunidades latinas. Pueden seguir estos y otros reportajes en nuestro sitio de internet entrando a elnuevosol.net o síganos en Twitter en arrobaelnuevosol. En nombre de todas las personas que participaron en este proyecto, me despido y hasta la próxima. Gracias.